Muy buenas a todos y sed bienvenidos al noticiero pijoprore de hoy, 18 de noviembre de 2020. Gran día el de hoy, en el que hemos conocido que dos de los personajes más importantes de chachiprogresismo de este país y unos bocazas de narices como son Pablito Echenique y el Gran Wyoming han sido condenados por la justicia. Comencemos por el diablo sobre ruedas, al que yo creo que podemos llamar de ahora en adelante el condenas sobre ruedas, a la vista de las últimas decisiones judiciales tomadas en su contra. Si hace unas semanas conociremos la condena a Pequeñique por no contratar a su asistente, a la que tuvo trabajando para él de manera irregular durante varios meses, hoy conocemos otra sentencia por la que este siniestro personaje deberá abonar 80.000 euros al hermano de un inocente por los daños morales causados a un muerto que nunca fue ni siquiera investigado por violación. Y es que este caso viene de lejos, os pongo en contexto. Muchos de vosotros recordaréis a una mujer de nombre Pilar Baeza que se presentó en las listas por Podemos en la ciudad de Ávila como candidata a la alcaldía y que generó en su día un revuelo monumental puesto que esta mujer había sido condenada en su día por la justicia ni más ni menos que por haber ayudado en el año 1985 en el asesinato de un joven que presuntamente la había violado y al que mataron su novio y un amigo. Ni que decir tiene que la buena gente de Ávila puso en su sitio a esta señora no permitiéndole ser ni siquiera concejal. Pues bien, como Echenique se puso nervioso ante el jaleo que se formó porque una persona así se presentara para ostentar un cargo público con las siglas del partido morado, se saltó la presunción de inocencia del fallecido y lo calificó como violador. Algo que por cierto nunca se demostró y que ahora le va a costar un buen sablazo económico tras haber recurrido a la familia del fallecido a la justicia que finalmente le ha terminado dando la razón. Lo mejor de todo es que además del sablazo económico, la sentencia obliga al portavoz de Unidas Podemos en el Congreso a leer en rueda de prensa la sentencia que le condena por intromisión ilegítima en honor de un inocente. Algo que seguramente le dolerá más aún que la indemnización que tendrá que pagar a la familia. Yo por si acaso ya voy reservando mi sitio en primera fila, esto no me lo pierdo. Eso sí, ya veréis como cuando el condena sobre ruedas se recupere de esta, volverá a poner una y otra vez la cantinela en redes sociales de que las denuncias a Podemos siempre quedan en nada. Como seguro negará también las supuestas transferencias de hasta 1,6 millones de euros que el gobierno de Evo Morales habría pagado a la consultora chavista Neurona, vinculada a Pablo Iglesias y a Juan Carlos Monedero. Pero no os preocupéis, según Echenique todo esto es falso. Todas estas noticias obviamente no las veréis en la sexta, al igual que el tremendo golpe que le ha infligido la Audiencia Nacional al Gran Wyoming esta misma mañana, condenándolo a donar más de 500.000 euros a Hacienda. Eso sí, las risas que no acaben, siempre y cuando sea, para hacer sangre de los demás. La paja en el ojo ajeno que se dice popularmente. Y es que Wyoming tuvo la desvergüenza de cargar contra los futbolistas que hace unos años tuvieron problemas con el fisco español, como es el caso de Cristiano Ronaldo. Y es que esto es el progresismo señores, siempre lo he dicho, todos estos que señalan, acusan y lanzan calificativos tan alegremente, lo hacen para sentirse mejor con ellos mismos, puesto que saben perfectamente que esos mismos calificativos les son aplicables desde el primero hasta el último a ellos mismos. En fin, si os ha gustado el vídeo y queréis que os tenga informados de todo este tipo de noticias, dale a like y suscríbete para no perderte ningún vídeo en los que están por venir. Un saludo amigos y hasta el próximo vídeo.